Y este es uno de los mejores cursos de la academia, por él han pasado más de 200 estudiantes a lo largo del 2018. Muchos de ellos han tenido mejores oportunidades laborales o han podido desenvolverse muchísimo mejor en sus proyectos. En este curso veremos el desarrollo desde cero de servicios REST utilizando Java y Spring Boot. Utilizaremos Spring Security para poder asegurarlos, manejarlos por roles, protegerlos mediante acceso a tokens JWT y entre otras cosas más que Spring Boot nos puede ofrecer. Por otro lado también aprenderás Angular desde cero, uno de los frameworks frontend más importantes y demandantes del mercado. Aquí aprenderás a consumir estos servicios REST que hemos creado en el lado backend para poder construir nuestra aplicación de una forma muy práctica y moderna. Nos apoyaremos también en Angular Material para poder crear nuestras aplicaciones web de manera responsive y de buena presentación. Además aprenderemos a crear y asegurar componentes, manejarlos por roles, tener diferentes opciones de menú según a rol, enviar y recibir token, manejar su caducidad, recibir y reconstruir servicios REST que dentro de ellos vienen PDF o imágenes. En fin, hay muchísimos temas para ver en este curso y esto es un breve extracto de cómo se desarrolla el curso. Bienvenidos al curso de Java Full Stack y vamos a ver temas de Spring, temas de Angular. Y bueno, empecemos. Primero tenemos que dejar en claro dos cosas, lo que es backend y lo que es frontend. Ya se ha explicado previamente al inicio de este curso cuáles son las dinámicas para que esto sea de manera fluida. Entonces, como nosotros debemos diferenciar dos cosas cuando estamos hablando de Full Stack, primero vamos a ver sobre backend. Backend tiene que ver con todos los lenguajes de programación del lado del servidor. Por ejemplo, lenguajes como Java, lenguajes como C Sharp, Python, Ruby, entre otros, para poder hacer lógica de acceso a base datos, lógica de datos, lógica de negocio. En la otra parte es el frontend. Todo lo que tiene que ver con frameworks, lenguajes de programación orientados al lado del cliente. Es decir, prácticamente la interfaz de usuario y la lógica que puede tener esa interfaz de usuario. Aquí se le conocen algunas tecnologías como HTML, CSS, Angular, React, Vueyes, etc. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a lanzar una petición al servicio y el controlador es el que va a responder esa petición. Por lo tanto, el controlador se va a comunicar con la capa Service. La capa Service se va a comunicar con el DAO. El DAO se comunicará con algún acceso para base de datos y obtendremos la respuesta de esta forma. Y obviamente esto irá a un browser. ¿Sí? A un browser. Chrome, no sé. Bien. Entonces, esa es la idea de trabajo. Hacemos la petición, navegamos entre capas, regresamos. El tema es, ¿cómo vamos a navegar entre capas? ¿Cómo vamos a obtener las instancias entre una capa y la otra? Ahí interviene el tema de inyección de dependencias. Te va a tomar sí o sí el banner. O sea, el nombre por defecto que está buscando es banner txt, pero tú puedes de forma un poco más explícita indicar cuál es el nombre del archivo. ¿Ok? Así como funciona para texto, también funciona para imágenes. Por ejemplo, vamos a poner una imagen acá en la carpeta main resources. Tengo una imagen, esta. ¿Sí? Vamos a hacer que esta imagen salga en la consola. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es indicar banner.image.location y aquí vamos a poner meme.jpg.jpg. Entonces, vamos a correr nuevamente y veamos la consola, cómo está. Obviamente no sale la foto, pero sale como unos caracteres que construyen la foto, ¿no? Pero a partir de Angular 6 cambió de nombre y tiene un mejor uso. Inclusive, en la documentación van a encontrar la instalación, que es muy fácil. Van a encontrar cómo se usa. Tienen ejemplos muy sencillos. Y entre los ejemplos está el famoso decode. ¿Se acuerda que en la clase anterior habíamos instalado otra librería que se llamaba JWT decode? Tengo la opción de menú, pero ¿qué pasa si refresco la página? Esperemos un momento. Ya no tengo el menú. Lo que pasa es que al refrescar la página, el único que interviene ahí es el WART. Y el WART no tiene la referencia de la data del menú. ¿Qué esperas para inscribirte? El curso inicia pronto. Reserva tu cupo ya. ¡Gracias!